Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender Tu Palabra y ponerla en nuestros corazones. Que molde nuestras vidas para ser más como Tu Hijo. En el nombre de Jesús, preguntamos. Amén. Salmo 83 Oh Dios, no tengas silencio. No calles, oh Dios, ni te estés quieto. Porque aquí quebraman tus enemigos, y tus aborrecedores han alzado cabeza. Sobre tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus escondidos. Han dicho, venid y cortémoslos de ser pueblo, y no haya más memoria del nombre de Israel. Por esto han conspirado de corazón a una, contra ti han hecho liga. Los pabellones de los idumeos y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Jebal y Amón y Amalek, los filisteos con los habitadores de Tiro. También el Azur se ha juntado con ellos, son por brazo a los hijos de Lot. Hazles como a Madian, como a Císara, como a Jabín en el arroyo de Sisón. Que perecieron en Endor, fueron hechos muladar de la tierra. Pon a ellos y a sus capitanes, como a Horeb, y como a Zeb, y como a Zeba, y como a Salmuna, a todos sus príncipes, que han dicho, heredemos para nosotros las moradas de Dios. Dios mío, ponlos como a torbellinos, como a hojarascas delante del viento, como fuego que quema el monte, como llama que abraza las breñas. Versíguelos así con tu tempestad, y asómbralos con tu torbellino. Llena sus rostros de vergüenza, y busquen tu nombre, oh Jehová. Sean afrentados y turbados para siempre, y sean deshonrados y perezcan. Y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo Altísimo sobre toda la tierra. Comentario de Matthew Henry Salmos Capítulo 83, versos 1 a 8 A veces, Dios no parece estar preocupado por el trato injusto de su pueblo, pero entonces podemos recurrir a Él, como el salmista aquí. Todas las personas malvadas son los enemigos de Dios, especialmente los perseguidores malvados. El pueblo del Señor son su oculta uno. El mundo no los conoce. Él los toma bajo su especial protección. ¿Los enemigos de la iglesia actúan como un solo hombre para destruirlo, y no se unieron a los amigos de la iglesia? Los hombres malvados desean que podría haber religión entre la humanidad. Ellos con mucho gusto ver todos sus restricciones sacudidos fuera, y todo lo que predican, profesan o practican, cortado. Esto se podría llevar a cabo si estuviera en su poder. Los enemigos de la iglesia de Dios siempre han sido muchos. Esta magnífica el poder del Señor en preservar para sí una iglesia en el mundo. Versos 9 a 18 Todos los que se oponen al reino de Cristo pueden leer aquí su perdición. Dios es el mismo todavía que alguna vez fue, lo mismo a su pueblo, y lo mismo contra Él y sus enemigos. Dios quiso dar a sus enemigos como una rueda, sin resolver en todos sus consejos y resoluciones. No solo déjelos ser conducidos como hojarasca, pero quemados como rastrojo. Y este será el final de los hombres malvados. Que sean hechas para que tema tu nombre, y tal vez eso traerá a buscar tu nombre. Debemos desear ninguna confusión a nuestros enemigos y perseguidores, pero lo que podemos enviar su conversión. La tempestad tormentosa de la venganza divina los alcanzará, si no se arrepienten y buscan la misericordia, perdón de su Señor ofendido. Triunfos de Dios sobre sus enemigos prueban claramente que Él es, de acuerdo a su nombre Jehová, un ser todopoderoso, que tiene todo el poder y la perfección en sí mismo. Podemos temer su ira y dar a nosotros mismos para ser sus siervos dispuestos. Y busquemos la liberación por la destrucción de nuestros deseos carnales que batallan contra el alma. Gracias por escuchar. Si quieres saber más sobre Jesús y lo que el Evangelio significa para ti, entonces ver el video que se muestra a la izquierda de la pantalla, y no olvides suscribirte. Que el Señor Jesucristo bendiga tu día. Hola, somos Mark y Pearl Lambert, y somos los ministros de Jesús Responde las Oraciones. Si le gusta este ministerio, por favor ayúdenos a apoyarlo. El enlace para donar se encuentra en la descripción a continuación. Gracias y Dios te bendiga.